Hola, a continuación conoceremos la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla en un nivel logrado las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en entrenar al estudiante para implementar las aplicaciones orientadas a dispositivos móviles en las plataformas más difundidas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar, construir y probar aplicaciones móviles con criterios de calidad y eficiencia del producto software entregado, empleando metodologías y herramientas pertinentes. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.